No sé, digo que tanto revuelo con la denuncia, nosotros tenemos potestades para controlar todo lo que viene en público donde corresponda el municipio de Polonía, digo, nosotros no consideramos un robo, nosotros actuamos con una orden judicial de ayer a la tarde que me llegó, y donde se puso a consideración del consejo, fue el consejo quien decidió tirar los aparatos de ahí de México, para ser colocado donde votó la gente de Esperanza. 350 personas tienen el pueblo de Esperanza, donde decidieron entrar a los créditos por el presupuesto participativo en la avenida Esperanza, una avenida que está perdida hace muchos años, y nosotros queremos recuperarles para darle vida al pueblo viejo de esa localidad, ¿verdad? Ah, entonces el tema pasa por ahí, que cuando lo resuelve la población de Esperanza, ¿dónde debía ir esa actividad? Y sin embargo, se cambió de lugar. La población de Esperanza decidió entrar a los juegos con un proyecto participativo en la avenida Esperanza. Después, 4 o 5 personas que son de la línea de Caravaggio, por cuenta de ello, deciden entrarlo en un predio de Mubil, donde está el barrio de Mubil Esperanza, ¿verdad? O sea, que 4 o 5 personas del partido de gobierno que maneja la intendencia, le tosen la cabeza al resto de la población. Nosotros lo que hacemos con el Consejo del Municipio de Acá es respetar la decisión de la gente. Si la gente votó poner en la avenida los aparatos de gimnasia, vamos a respetar lo que la gente votó. Yo no puedo ir mañana a pasar con otro proyecto para que lo voten y después hacer lo contrario. Simplemente se respeta lo que la gente votó, y lo que la gente votó es que los asfaltos se han instalado en la avenida Esperanza. Que el año que viene se le pondrá vistumen, iluminación y con los cunetas. Y con los aparatos le darían otra vista a esa avenida que está perdida en el tiempo ahí, y que el municipio de la mano del vecino y del Consejo quiere recuperar para embellecer el pueblo viejo de Esperanza, ¿verdad? O sea que lo retiraron ustedes. ¿Y dónde están en estos momentos los elementos? Los elementos están en el municipio para la semana que viene ser instalados en donde la gente realmente quiere que sean instalados. ¿Va a esa avenida entonces? En la avenida. Y hay una denuncia... Así de claro. Hay una denuncia de por medio de la investigación. ¿Eso lo puede perjudicar, Ramiro? No, estamos muy tranquilos. Nosotros tenemos potestades para comprar todo lo que es espacio público. Eso es público. Fue comprado con dinero público. Lo que sí no podemos tolerar es que estas cuatro personas le estuazan la cabeza a todo un pueblo, ¿verdad? Si el pueblo votó que los aparatos de Ignacia fueron puestos en la avenida, porque esta gente, porque allá en el partido de gobierno, van a hacer lo contrario. Eso yo no puedo permitirlo. ¿No se pueden superar los problemas que hay entre usted y la Intendencia, con descentralización? Nosotros estamos cansados de que venga la gente de la Intendencia, como en este caso. Nosotros no sabíamos que hoy se iban a inaugurar estos juegos. Estamos cansados de que vengan desquietos. No avisan nada. No comunican nada. Hacen lo que se les antoja. Este es uno de los casos. Entonces, digo, nosotros siempre estamos apostando. Yo tengo, por ejemplo, una excelente relación con Marco García, por ejemplo. Cada vez que se hizo algo, el hombre siempre está ahí, está dispuesto, siempre atiende por mensaje o por WhatsApp. Marco siempre atento. Y así debería estar también Caravaggio. Bueno, nosotros no somos puestos a ello acá. Ellos tienen que entender que nosotros no votó la gente. Por algo estamos acá. Les cuesta superar que un alcalde sea blanco, que no sea del partido de ellos, y piense diferente. Nosotros acá lo que queremos es lo mejor para estar a los ciudadanos de Polo Aníbal. En el compromiso de este año no falló la Intendencia. Y no falló feo. Bueno, ahora en el 2017 no vuelven a fallar de nuevo. Entonces, así no es la cosa. Nosotros acá en Polo Aníbal, de la mano del Consejo, gobernamos para todos los colores políticos. Como corresponde, ya pasó el tiempo electoral. Bueno, lo que estamos haciendo es defender los intereses de la gente. En el tema de la gestión que mencionaste a través del OPP, no hay solución, no presentaron en debida forma la documentación, como se argumentó, Ramiro. No, nosotros en la documentación de OPP apareció acá en la oficina Geninaza con Gastón Núñez. Nos trajo el compromiso de gestión del 2017, donde le pedí que me lo dejaran. Quería que lo firmara así a ciega, sin leerlo. Se le subió la voz a la directora y tuve que suspender la reunión. Me lo dejaron al documento, lo puse a consideración del Consejo, y el Consejo resuelve poner algunas cláusulas al compromiso del 2017 para que no pase lo que pasó en el 2016. Se lo enviamos el jueves del 23 de febrero, en tiempo y forma, al documento, donde el Ejecutivo resuelve no firmarlo. El Ejecutivo fue quien resuelve no firmar el compromiso de gestión 2017 para Polonía. No fue Polonía. Teníamos plazos hasta el viernes de 24. ¿Entendés? O sea, quien resuelve que se quede sin el compromiso de gestión fue el Ejecutivo, no el municipio de Polonía. Y una de las cláusulas que teníamos era poder entrar al sistema financiero de intendencia para chequear día a día cómo van los dineros que envía OPP hacia la cuenta del municipio de Polonía. Simplemente eso. Pedíamos claridad para que nos pasara lo mismo que pasó en el 2016. En el 2016 no me tiraron nada más en el bolsillo. Y yo tengo que comunicarlo a eso a la gente. La gente tiene que saberlo.